Y amigos, nos vamos directamente a Venezuela. Estamos viviendo unos momentos donde el crimen organizado, el comunismo en estado puro, está asesinando, matando, torturando a gente inocente en Venezuela. Un drama sin precedentes ante un pueblo que no quiere acabar de rodillas, que no quiere terminar siendo una Corea del Norte y se ha echado las calles ante el golpe de estado que ha dado el señor Maduro con esas elecciones fraudulentas. Y ahora, amigos, lo peor de todo, lo peor de todo, dicen que ya tienen las actas, que ya tienen las actas, a parecer una empresa china las ha falsificado, atención, que ya tienen las actas, las han llevado a China. Imagínense que enseña las actas y en medio de que está enseñando las actas la tinta se cae, porque esto es muy típico de las chapuzas que hacen a veces nuestros queridos amigos en China. Pero ya es tarde, Maduro. Tus actas son basura. Tu gobierno es una basura. Tu gobierno es un gobierno criminal que hay que extinguirlo, que hay que acabar con él de una vez por todas. Porque lo que está pasando en nuestra querida Venezuela es un atentado a la humanidad. Son delitos de lesa humanidad. Que estos criminales maten, asesinen, contraten mercenarios para matar a sus propios compatriotas, dice todo de ello. Y, amigos, miren lo que dice la noticia. Maduro ordena detener a María Corina Machado y Edmundo González dice 30 años de cárcel por criminales. Es lo que dice Maduro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meidol Petit. Buenas noches, Meidol. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo desde la Cádiz de Nueva York. Meidol, Maduro dice que ya tiene las actas. Actas que a parecer se las ha falsificado los chinos. Me dicen que tienen el vídeo de... No, pero esto no es. Esas actas, Meidol, ya llegan tarde mal porque ya no es creíble nada de esta gente, ¿no? Bueno, hay una denuncia que señala que existe una posibilidad, aunque nadie la ha evidenciado, que un grupo de funcionarios del régimen del Partido Comunista Chino estarían haciendo copias de las actas. Esa información nunca pudo corroborarse. De hecho, se tuvo la intención, se envió gente y veedores a los que llaman los archivos del CNE que están en una zona que se llama Mariches, en el oeste de la ciudad de Caracas. Y hasta el momento esa información no se ha verificado. Lo que sí se verificó hoy es que Nicolás Maduro dijo en el Tribunal Supremo de Justicia que tenía un porcentaje total del 100% de las actas, ordenó un peritaje y en estos momentos se acaba de dar un pronunciamiento por parte del Centro Cárter que siempre había avalado todas estas amarramucias del régimen chavista hasta el día de ayer que decidió no avalar este. No sabemos las razones por las cuales eso ha ocurrido, pero ellos han dicho que el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral no sería un ente objetivo para hacer un peritaje del 100% de las actas tal cual lo solicitó Nicolás Maduro. Tenemos entendido y ahora está dando una rueda de prensa maduro donde está reiterando todos esos señalamientos en contra de la líder de la oposición María Corina Machado señalando que prácticamente ella es la actora intelectual y el responsable es el mundo González Urrutia de todos estos actos de violencia que han tenido lugar pero que han generado Jesús 16 personas muertas y también más de 1.077 gente que está detenida. Hay nuevas detenciones. Supimos que hay aproximadamente unas 200 órdenes de captura a nivel nacional pero lo peor del caso es que se está tratando de desviar la atención de la gente en relación a esas actas. Ayer María Corina Machado publicó una serie de actas que ella tenía 72% de las mismas donde le dan una garantía de triunfo a el mundo González Urrutia pero también esas actas carecen de acuerdo a la ley electoral de Venezuela que nadie la cumple porque no la cumple el régimen de los elementos claves para poder ser considerados como tal. Hasta este momento no sabemos qué va a pasar lo que sí te puedo decir es que hay más represión el régimen ha implantado prácticamente columnas de seguridad desbirros a lo largo y ancho del país en todos los 50 estados y también se empieza a trabajar porque los Estados Unidos dijeron que se les había agotado la paciencia de esperar esas actas y también pidió que se le garantizara al grupo que tiene la embajada de Argentina en Caracas los salvoconductos para poder salir del país hasta el momento maduro y ninguna parte de los miembros del régimen han dicho si se los van a dar o no pero se está solicitando lo que queda claro en estos momentos es que el régimen tiene toda la intención de ordenar el arresto de María Corina Machado aunque hay fuentes que nos han comentado que el régimen va a tratar de deslegitimarla antes de ponerle la mano es decir con la presencia de esas actas que todavía no hemos visto se supone que esas actas iban a ser publicadas pero no lo han hecho hasta el momento o al menos no hemos nosotros podido accesar tenemos entendido por fuentes internas que también se va a dar a conocer lo que en Venezuela se llaman las tablas mesas con todos los contenidos supuestamente garantizados por el Consejo Nacional Electoral que es el órgano que rige las elecciones en Venezuela pero que está bajo el control del régimen Meibor ¿se espera alguna intervención de fuera? porque por ejemplo Maduro está trayendo mercenarios de Bielorrusia están los criminales comunistas cubanos está trayendo rusos está trayendo chinos etcétera etcétera ¿se espera que desde Estados Unidos se organice alguna acción? porque Biden ha dicho el gobierno de Biden ha dicho que tienen que repetirse esas elecciones o se va a quedar el pueblo el pueblo de Venezuela no se va a quedar huérfano ante todos estos criminales mira los Estados Unidos no van a intervenir en Venezuela ni desde el punto de vista militar ni desde otro punto de vista lo que sí puede hacer y ya de hecho se ha anunciado es que si no se logra una transparencia a través de la revisión de esas actas va a reimponer una serie de sanciones que había levantado tras las negociaciones que hizo el gobierno de Joe Biden con Nicolás Maduro en relación a esos supuestos mercenarios que han llegado a Venezuela es necesario aclarar que tanto los cubanos como los rusos los chinos inclusive hay algunos de Corea del Norte no están allí desde este fin de semana ni desde hoy ni desde ayer ellos tienen muchísimo tiempo allá operando y de hecho cuando se le dio la bienvenida a las delegaciones también llegaron personas de Irán de Rusia y de China el régimen está apoyado por estos tres países está apoyado desde el punto de vista militar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico hasta el momento Maduro está confiado en esos tres regímenes y obviamente en Cuba para continuar con esto y te puedo decir porque el pueblo está decepcionado de lo que está pasando todavía mantiene el apoyo a María Corina Machado y quiere que se dé unas nuevas elecciones o que se cuenten las papeletas que ya están hechas en estos momentos también la OEA está haciendo una sesión que creo que va a durar por mucho tiempo ahí al frente de la OEA hay un enorme grupo de venezolanos que está pidiendo que se dé claridad y que se obligue pero la OEA es un órgano que no tiene la capacidad ni la jurisdicción para entrar a Venezuela y hacer nada se está discutiendo si se va a aplicar o no la Carta Democrática que también es un asunto de carácter simbólico porque no tiene ningún tipo de ejecución en las acciones que toma el régimen pero Meibor ahora mismo está toda la gente en la calle hay una revolución sin precedentes ¿crees? lógicamente tendrán que matar a todo el mundo en estos instantes porque la gente ha dicho ya basta se están muriendo de hambre y prefieren morir luchando antes que morirse de hambre ¿crees? hay depresión hay represión y hay unas personas que no tienen miedo al régimen y siguen en la calle pero también hay otras que se han replegado ante la acción del régimen que ha estallado en función de atacar a la gente como te digo hay más de mil setenta y siete personas detenidas de las cuales en estos momentos una de las organizaciones como el foro penal no ha logrado identificar dónde se encuentran etcétera también el régimen ha dicho que estas personas son de por sí criminales y muchos de ellos tienen según el régimen antecedentes hay algunos y esto realmente es increíble que el mismo Nicolás Maduro lo haya dicho frente a la prensa internacional porque ha señalado que el niño Guerrero que es el líder del tren de Aragua que ha hecho una expansión internacional de hecho está en Nueva York en Perú donde se le señala de haber cometido el delito de asesinar a uno de los militares disidentes a Ronald Ojeda pues él dice que ese niño guerrero ese criminal entró a Venezuela hizo lo que María Corina le dijo que hiciera desató la violencia y luego se fue a Colombia pero él nunca respondió porque si ese criminal entró a Venezuela proveniente de los Estados Unidos no fue arrestado ya que según él es un criminal que se les escapó de los tiros en una cárcel que se llama Tocorón son muchos los datos que ha puesto Nicolás Maduro hoy en su narrativa que obviamente es falsa y que busca justificar el fraude electoral ¿qué va a pasar? hay mucha incertidumbre yo sí te puedo decir porque tengo familia amigos arreglados por toda Venezuela que hay mucha gente que quiere seguir peleando por la transparencia del proceso y porque se determine que González Urrutia es el nuevo presidente electo pero esa es la posición de la gente y de María Corina y de la MUT pero eso está muy lejano a la toma de decisiones que se está haciendo porque hay que recordar que ni la MUT ni María Corina ni Edmundo González Urrutia cuentan con el apoyo de la Fuerza Armada que es un elemento determinante para tomar el gobierno en Venezuela Maduro sigue siendo apoyado por los altos mandos y hasta el momento a pesar de haber habido llamados por parte de muchos exmilitares desde el exterior para que se rompa esa línea de apoyo al régimen por parte de los cuatro componentes de la Fuerza Armada más las milicias que es un quinto componente que se produjo no se han logrado resultados el senador estadounidense Marco Rubio también hizo un llamado a los militares para que apoyaran institucionalmente la soberanía del pueblo y el derecho a escoger su gobernante pero como te digo hasta el momento eso no ha ocurrido bueno no ha ocurrido pero no lo descartemos ¿no? no esperamos que sí pero hasta el momento eso no se ha producido no hay ningún quiebre y por cierto que hoy aquí en Nueva York se arrestó a uno de los militares estadounidenses o ex militares que participó en un intento de llegada de invasión militar con muy pocas personas y que terminó en una tragedia que se llamó la Operación Gedeón en la época de Juan Guaidó fue arrestado Jordan Trudeau en el manejo ¿ves terminándose a favor? Sí, bueno este tema es sumamente importante porque Nicolás Maduro lo había mencionado en su narrativa en los últimos días y está preso acá en los Estados Unidos a partir de hoy pues Meibor como siempre muchísimas gracias por tu excelente intervención por ese análisis y nos dejas nos dejas una esperanza solo una intervención militar o interna o externa acabaría con Maduro eso sería el mensaje que le tiene que quedar a la gente un fuerte abrazo Meibor y mañana mañana más un abrazo desde acá un fuerte abrazo yo creo que el análisis de Meibor es perfecto nos ha dado la última hora y la conclusión que podemos sacar es que ahora mismo las fuerzas estamos hablando de una banda de matones de criminales armados hasta las cejas con un pueblo que si se ha revelado que está echando valor que está desnudo que no tiene armas y claro la única opción que puede haber es un levantamiento de los militares que digan hasta aquí ha llegado señor Maduro sobre todo de los de los capitanes de los tenientes etcétera o una intervención externa que de momento se puede ver más lejana y digamos que no hay no hay digamos muchas esperanzas pero un levantamiento de una parte del ejército ahí cambiarían todas las fuerzas y pondrían en una situación límite a Maduro y a toda su banda de criminales yo no confío yo tengo una tesis la idea desgraciadamente yo estoy con los venezolanos al 100% pero tengo una idea de que estas elecciones eran una trampa siempre fueron una trampa es decir Maduro convoca unas elecciones genera unas expectativas la oposición genera esas expectativas en la gente porque evidentemente están muy mal y necesitan esa esperanza pero era una trampa es una trampa para depurar el régimen es una trampa en un régimen que cada vez va a ser más cerrado que ya ha hecho una depuración a lo largo de todo este tiempo dentro del propio ejército esto es muy stalinista es muy difícil que el ejército se subleve contra Maduro porque ya ha sido depurado y todos los que quedan incluso mandos intermedios la mayoría de los mandos intermedios están comprados por el propio régimen hay que recordar además que Venezuela ha vuelto a permitir la explotación de sus recursos petrolíferos a empresas extranjeras de eso han sacado un dinero y por qué iban a ceder el poder el momento más dulce después de todos estos años yo creo que han hecho es una trampa ahora mismo lo estamos viendo han hecho todo lo necesario han creado la expectativa de unas elecciones han creado un relato de que ellos han ganado las elecciones hay una guerra de actas ellos sacarán actas falsificadas para mantener su relato con esas actas en mano y después de las algaradas y la respuesta popular que era inevitable van a fortalecer el relato de que hay un intento desestabilizar al país y que Ana Corina Machado forma parte de esa conspiración y que por lo tanto la democracia entre comillas de Venezuela tiene el derecho de reaccionar frente a eso por eso ya está el ejército en la calle han dejado que se produjera primero esas algaradas para tener ese argumento de peso y están haciendo eso también por qué porque el tiempo que ha habido esas expectativas falsas de que estaban negociando internacionalmente para una serie de amnistías para que dejaran el poder y para que se les garantizara a los delincuentes y a los dictadores de Venezuela que no iban a ir contra ellos ellos lo han utilizado para ver por dónde desde los suyos propios había alguna cierta debilidad para ir tomando la matrícula a los que dentro del propio régimen eran las partes más débiles y los han tomado la matrícula y ahora los van a depurar van a depurar a todo el mundo esto es una operación de depuración de fortalecimiento del régimen de Maduro y salvo que utilizaran la violencia irrestricta y que no va a ser en mi opinión no va a venir el propio ejército venezolano o sea sinceramente es duro de decirlo pero la única forma de derribar a Maduro es mediante la violencia no hay otra manera es un régimen no es comunista como todos los regímenes comunistas de sátrapas de sinvergüenzas de asesinos pero no lo van a derribar con unas elecciones eso cualquiera debería haberlo yo siempre lo he sospechado o sea digamos que aquí la clave para que se vaya a Maduro es que una parte del ejército diga hasta aquí se llega y no va a ocurrir desgraciadamente me temo que no va a ocurrir ¿ha habido capitanes que se han hecho estaban fuera estaban fuera no eran capitanes digamos en activo eran de los que se habían ido fuera ponían el traje el uniforme de camuflaje pero no estaban en Venezuela eran exmilitares ex efectivamente y al final lo que vamos a ver es que yo incluso me plantearía la siguiente pregunta ¿alguna vez habéis visto algún dictador irse de manera democrática del poder? sí efectivamente en la derecha efectivamente estamos hablando de un único caso en una situación muy concreta el franquismo y el lugar muy concreto y el franquismo también y el franquismo fue la situación que fue después de que ocurrieran ciertos eventos previos que se dieron muchas casualidades pero la corte franquista se hicieron en Araquiri de la ley a la ley y eso es un plan de largo recorrido efectivamente es un plan de largo recorrido pero aquí está claro que aquí no había un plan de largo recorrido esto es comunismo efectivamente entonces claro ¿qué es lo que tenemos que entender? pues que ahora mismo Maduro se encuentra en una situación yo no apostaría tanto como que esto ha sido una operación planificada porque conlleva muchísimo riesgo plantear unas elecciones plantear este tipo de algaladas en la calle y no haberlas planteado tan mayor han utilizado lo inexorable para hacer un plan yo creo que es como decir que Sánchez corre riesgo Sánchez corre mucho riesgo no le queda más remedio pero Pedro Sánchez gracias a Dios vive en la democracia española y dentro de la Unión Europea aquí Maduro perfectamente podían haber convocado las elecciones y hubiera pasado algo sí hubiera pasado algo no ha convocado elecciones no sí porque podía haber reformado ahora va a poder tener ahora va a poder hacer una reforma integrada de la constitución probablemente incluso alargue los mandatos y sobre todo el poder lo tienen las armas no ha habido ninguna revolución que haya progresado con una población no armada o con una parte del ejército no desblevada pero la izquierda siempre necesita un relato aunque sea una mentira grosera lo necesita porque es el juego de la mascarada el juego de la mentira es lo que hace Putin lo que hacen todos Putin nos vende que no ha tenido más remedio que invadir Ucrania tiene que tener ese relato de que le habían prometido es mentira no hay nada escrito de esa promesa de que no entraría en la OTAN de la reunificación de Alemania en fin todo eso es mentira pero necesitan ese relato porque en base a ese relato sostienen la parte que ellos necesitan de su país de su régimen de su oligarquía a piñón fijo y luego además la alimentan bien a base de corrupción que es lo que está haciendo este hombre este hombre este hombre está haciendo exactamente eso pues vamos a ver como están deteniendo a la gente de forma violenta los comandos chavistas en Venezuela los comandos chavistas o los colectivos para que ustedes se hagan las cuentas son como los paramilitares o como las checas aquí en España que cogen a la gente la torturan la matan o la llevan al SEBIN para que las torture vamos a ver el siguiente vídeo los muy perros huevón que hijos de puta marijo ¿viste como están temprano? sí mira como se tapan ve no viene más nadie ¿no? no, dale dale para acá ellos se van a trincherar ahí ¿viste? si, ahí está ay, agarramos agarramos el coño de la madre mira le metieron un poñazo a un carajito mira, mira, mira pero ¿por qué se los está llevando? mira, lo montaron mira, se está metiendo un edificio ahí ¿se metieron en una casa ya? ok, ahí va ahí se metieron ahí coño de la madre vale tenemos amigos como están deteniendo algunos o otros han detenido incluso ¿se acuerdan ustedes al tipo que se hizo el selfie donde salían todas las pantallas con los resultados dando la victoria a la oposición? a ese también la han detenido ojo como a este se le dan boleto pero es que he visto imágenes de un vídeo de una pobre mujer que iba en un pueblo una mujer indefensa a la que la rodean y la dan una paliza de muerte y en la que está presente el alcalde del pueblo y todo esto ¿cuál es el papel de Zapatero? el papel de Zapatero es ser el hijo no lo puedo decir aquí pero el hijo de Satanás que es y que por supuesto les reporta estoy convencido buenos beneficios porque en el fondo yo creo que este Zapatero es simplemente es otro otro capo más que le gusta llenarse los bolsillos así de miserables además con la miseria de un pueblo que realmente está pasando hambre y que realmente lo está pasando bastante mal pero realmente yo creo que con el tiempo sabremos qué es lo que ha hecho Zapatero qué es a lo que se ha dedicado Zapatero y sobre todo que me da mucha lástima si tuviera que finalizar con unas palabras me da mucha lástima pensar que hay españoles que han sido presidentes del gobierno que a los cuales se les ha defendido contra el régimen porque recordemos el rey con el por qué no te callas para con el tema de Hugo Chávez que alguien que ha sido atacado por el régimen ahora se plegue y se junte con lo peor del comunismo español y sobre todo y la relación de Zapatero con Sánchez qué relación existe entre Zapatero que es el puente de esta dictadura y de todo lo que es el foro de Puebla que son todos dictadores China Rusia Zapatero Sánchez el crimen igualizado es decir estamos en lo que se llamaría autocracia SL autocratas SL es decir estamos en el lado oscuro de la historia totalmente amigos es que más oscuro que Sánchez Zapatero pues nos tendríamos que ir a un agujero negro a lo mejor no lo encontraríamos vamos a darles un consejo a todos ustedes para el colesterol dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico pues todos los días y de colforte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto del cardo mariano así como la levadura rojo y también citosteriores vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo de de colforte de mundo natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y señor Venegas se nos acabó el tiempo iba a decir que un placer pero un placer por estar aquí con vosotros pero un gusto porque los temas la verdad que son muy preocupantes pues nos vemos mañana y señor Campuzano pues como siempre encantado de tener aquí un placer y amigos hoy voy a cambiar mi mensaje habitual voy a desearles a todos ustedes que sean buenos que Dios le bendiga y hoy más que nunca que Dios bendiga a Venezuela y a su gente que está siendo asesinada y que acaben con el tirano recuerden que decir la verdad cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos a plane a a a a a a a a Gracias por ver el video.